Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es lo que dice Romanos 8, 28. En este mismo preciso momento Dios está obrando. En todo momento el Señor está en control. Una de mis oraciones más frecuentes es que seamos conscientes de la presencia del Señor y que su presencia sea más real que la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos naturales. Quizás estás enfrentando una o varias situaciones difíciles o estás pasando por una gran prueba. Lo más importante es saber que no estás sola. Dios está a tu lado y no solamente eso, está haciendo que todo ayude, coopere para tu bien. El Señor está desarrollando, elaborando un plan para que ese bien de Dios se manifieste en tu vida. Quizás no lo veas en lo natural, pero si tenés los ojos de la fe, esos ojos quitan la mirada de las cosas naturales, de la tormenta y se elevan al Señor. Por eso hoy te digo, no te des por vencida, mantenete en fe, fortalecerte en la esperanza, afianzate en la palabra, enfocate en la bondad de Dios, en su poder y en su gracia. Confía en Él, mientras medites en la fidelidad de Dios y muestres tu amor y confianza en Él, su plan de bien se manifestará. Su paz y su paz y su gozo llena ahora mismo tu corazón y toda desesperanza, tristeza, quizás ese vacío que sentías en tu corazón. Aún el desconsuelo en este mismo instante se va de tu corazón. Recibí la certeza de que Dios está en control, de que Dios está obrando en tu vida y en tus circunstancias. Recibí la certeza de que Dios está en control, de que Dios está en control, de que Dios está en control, de que Dios está en control. ¡Gracias!